Los mayas empezaban, sus fechas calendarias, en el año 3113 a.C. Este gigantesco periodo de trece catunes, pues termina a lo largo de un millón ochocientos mil y pico de las diez. El día 24 de diciembre de 2011, y ese día habrá de destruirse el mundo, según los sacerdotes malos. Se lo digo con tiempo. El día 24 de diciembre de 2011, no falta tanto. Y Dios quiere vamos a estar ahí. No falta nada. Yo espero estar ahí, así tan joven y tan apuesto como me veo. Con la cidrita, ¿eh? No, ¿qué con la cidrita? Voy a estar con el corazón en la boca. Haciéndole cuerno a los sacerdotes mayas y dicen, la boca se te ha goblado. Venís a destruir el mundo justo hoy. Noche buena. Estamos acá con toda la familia, que si no vienen ahí, me venís a destruir el mundo. Me rompí toda, va a decir la señora, ¿no? Me rompí toda, cocinando, haciendo esto, y van a destruir el mundo justo ahora. Apurate a comer el pan dulce. Apurate, nene, que se viene la fin del mundo. Chicos, entren. Bueno, esperemos que sepamos afrontarlo con las botas puestas, ¿eh? Bueno, dedicado a los mayas que escuchan este programa. No, 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 no.